Son Víctor y David, comienzan a prepararse y partieron. Sandrine en el primer lugar, la caciquita a corto distancia y pasó a la delantera, segunda Sandrine y tercero First Point, cuarto Ghost Joe por fuera, en el quinto George Black, sexto Grand Floppy, séptimo Kidman Vito, octava Princesa Galiana, no menos Filolao en la curva de los 900, décimo Pero Pedro, un décimo Kazajo por fuera, en el duodécimo Mr. Borges, décimo tercero El Cobalto, décimo cuarto Víctor y David, último a cuerpo y medio y quedó aire de Tigre, First Point, medio cuerpo por fuera, pasó al segundo Ghost Joe, First Point aumentó su ventaja, cuerpo y medio, segundo Ghost Joe, en el tercero George Black, en el cuarto Grand Floppy a dos cuerpos, en el quinto la caciquita cuando comienzan a girar en la curva, sexto Kidman Vito, séptimo Kazajo, en el octavo Sandrine, noveno Pero Pedro, están entrando a tierra derecha, First Point en el primer lugar, mantiene dos cuerpos, segundo Ghost Joe, tercero por fuera George Black, en el cuarto por el lado interior Gran Floppy, First Point tres cuerpos, segundo Ghost Joe por fuera, en el tercero Gran Floppy por el lado interior, último a doscientos, First Point mantiene dos cuerpos, segundo Ghost Joe por el centro, tercero por fuera Kazajo, cuarto por el centro Kidman Vito, Ghost Joe por el centro, Sandrine Uca basada por el lado interior, más abierto Kazajo, en la lantera First Point por fuera Kazajo, sigue acortando instancia, Kazajo pasó al primero, gana Kazajo, First Point, tercero Ghost Joe, cuarto tardíamente lo define Mr. Borges con Sandrine, en el cuarto para Kidman Vito, séptimo aire de tiro, Gustavo Pedro Pedro, Romero El Cobalto, décimo Víctor y David, un décimo Filolao, duvudécima Princesa Galeana, tres últimos para Gran Floppy, George Black, la caciquita en el último. Luis David, comienzan a prepararse, y partieron, Sandrine en el primer lugar, la caciquita a corto distancia y pasó a la delantera, segundo a Sandrine y tercero First Point, cuarto Ghost Joe por fuera, en el quinto George Black, sexto Gran Floppy, séptimo Kidman Vito, octava Princesa Galeana, no menos Filolao en la curva de los novecientos, décimo Pero Pedro, un décimo Kazajo por fuera, en el duvudécimo Mr. Borges, décimo tercero El Cobalto, décimo cuarto Víctor y David, último cuerpo y medio quedó aire de tigre, First Point, medio cuerpo por fuera, pasó al segundo Ghost Joe, First Point aumentó su ventaja, cuerpo y medio, segundo Ghost Joe, en el tercero George Black, en el cuarto Gran Floppy a dos cuerpos, en el quinto La Caciquita, cuando comienzan a girar en la curva, sexto Kidman Vito, séptimo Kazajo, en el octavo Sandrine, noveno Pero Pedro, están entrando a tierra derecha, First Point en el primer lugar, mantiene dos cuerpos, segundo Ghost Joe, tercero por fuera George Black, en el cuarto por el lado, tercero Gran Floppy, First Point tres cuerpos, segundo Ghost Joe por fuera, en el tercero Gran Floppy por el lado interior, último doscientos, First Point mantiene dos cuerpos, segundo Ghost Joe por el centro, tercero por fuera Kazajo, cuarto por el centro Kidman Vito, Ghost Joe por el centro, Sandrine Ucavasada por el lado interior, más abierto Kazajo, en la lantera First Point por fuera Kazajo, sigue acortando instancia, Kazajo pasó al primero, gana Kazajo First Point, tercero Ghost Joe, cuarto tardíamente lo define Mr. Borgesse con Sandrine, en el cuarto para Kidman Vito, séptimo aire de tiro, Gustavo Pedro Pedro, noveno El Cobalto, décimo Víctor y David, un décimo Filolao, tu décima Princesa Galeana, tres últimos para Gran Floppy, George Black, La Caciquita en el último. ¡Suscríbete al canal!